¿Y cuál es el secreto para sonrojar a Jimin? Jimin de BTS es una artista que roba a la audiencia con sus potentes bailes y presentaciones impecables Pero fuera de los escenarios su personalidad es la de un chico adorable y lindo Tal vez a esta particular mezcla ARMY no se puede resistir a los múltiples encantos del idol También porque es divertido y a veces saca más de una carcajada a los ARMY Los integrantes de BTS conviven desde hace años Justo antes del debut pasaron mucho tiempo juntos Esto ha fortalecido su amistad y relación de trabajo Por lo tanto se conocen a la perfección Si alguna vez deseas sonrojar a Jimin hay más de una manera de lograrlo Y Suga ha revelado que cuando alguien ve por mucho tiempo a su colega los ojos Sus mejillas cambian de tonalidad a un rojo Así que ya sabes un truco especial para que el artista de la agencia de Beat Hit Saque su lado más cute frente a ti Pues simplemente tienes que verlo fijamente Eso sí, ambos deben sostener la mirada para que esta fórmula sea exitosa Baby Mochi guarda muchas curiosidades ¡Suscríbete al canal!